Oye manito, estamos aquí a tu sabroso bacano, ratatatata, yo ando con el cuerpo activado, el que te va a dar, te va a tomar, oye, Blackbird, suave con lo que es, vamos a tomar, vamos a tirar, vamos a tirar, no quiero que lo que es. Let's go, DJ, come on. Me golpeé el sofrete con estilo Rio Galza, bajo un combo de manada, Tengo un peine de banana, tranquilo mi pana, que el equipo gana Mejor cógelo suave y no puse la jugada Es que el flow que tengo, tu envicia como un teco Yo siempre estoy caliente como Goku y en el tempo Mientras tú sigues hablando yo sigo vendiendo De la calle en el invento de un caldado que se siente Tienen clase y quieren guiarse de que saben Lo mío original porque con esto se nace yo Soy el culpable del que fuma y se da tu pase Seguimos controlando con el área metro, el área azul El área norte, el área oeste Blackberry, papá, no se equivoques conmigo, oíste Controlando los callejones, los bloques Seguimos siendo monetarias Ahora vengo yo y prodoche Yo que tengo nuevo tengo la competencia Vuelto loco, ¿qué pasa conmigo? Dime a ver, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hay? Chilling, chilling, tú sabes Voy a preparar ahora para la calle ¿Vamos a meter manos lo que me dijiste? Ya Ya Chilling, pues La competencia vuelto loco Si te pasa conmigo Yo me vuelvo loco Saco rifle full y te lo toco en el bozo Dime que conmigo no se juega Siempre activado Joven no mandeca El rival yo me conoce como Jim Papeleta Diga de morir y que me tira se me juega Tu poder no siga loco Con un señor sin feta A ella le gusta que le rinra y reja Dime que conmigo no se juega Siempre activado Moviendo mandeca El rival yo me conoce como Jim Papeleta Diga de mujeres que me tira se me juega Tu mujer no enseña loco Con un señor sin feta A ella le gusta que le rinra y reja Dime que conmigo no se juega Ey, yo, ma nigga Yo me you know what it is, man Sabe que lo que eres, ma nigga También alta Ey, yo, hey What's really good, ma nigga You know we on top of this shit, ma nigga Ey, yo, we getting fucking popular, right Ey, yo, matter of fact, man Show these fucking niggas, man You know how we do it, man Yo Blackberry Super touchy Tu sabes El como encendido El camino en alta Tu sabes que lo que es, manito Vamo con to' Vamo' No hables, que tengo efectos nucleares Estoy más altillado, goza más milares Ya tú lo sabes, mandente suave Fai, bómate, me gusta el rifle No me estreme No ven, ya no más te dames Donde el eco, algo usable Compiendo cuello, aire se hable Y el que de mi hable Te echo gasolina y lo prezo con mi light test But yeah, man You already know, man G's production Is a Blackberry Ey, yo, man We up to this shit, man We're done with this shit, matter of fact, man We get a popper, though So, you already know So, we see y'all niggas Motherfuckers So, we see y'all niggas